¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal de Reviews MX. Mi nombre es Boyo González y el día de hoy te traigo un video, unboxing y primeras impresiones de este dispositivo que está por acá, Oppo Reno 7. Y el día 7 de julio fue presentado en México de manera oficial este dispositivo como parte de la familia Oppo Reno que llega a México de manera oficial. También llegó obviamente la versión 5G que tengo por acá y estos que son los Oppo Enco Air 2, unos audífonos con bastante buena calidad de sonido. Todo esto lo vamos a tener por aquí en el canal. El día de hoy vamos a hacer desempaquetado de este pequeñuelo que fue pues con el que más ruido se hizo. Definitivamente la gente quería ver este Oppo Reno 7. En el caso del Oppo Reno 7 5G obviamente las características están impresionantes. Ya tendremos también en estos días el unboxing, primeras impresiones y obviamente el review completo de todo esto que tengo por acá. Antes de comenzar con este video me gustaría mandar un saludo para todos los creadores de contenido que estuvieron en este evento con los cuales pude tomarme una foto, convivir un rato y pasarla bastante genial. Muchas gracias a Oppo por habernos invitado a su evento. Y bien, el día de hoy comenzamos con el desempaquetado de este gran producto. Y listos, comenzamos con el desempaquetado de este dispositivo. El día de hoy, Goku pelón, pelo rico, jabón, sote, dando fe y legalidad de este asunto. Oppo Reno 7 al frente viene obviamente este dispositivo con conectividad 4G, con Telcel y bien, vamos a abrir esto. Caja color negro elegante como Oppo normalmente lo hace. Vamos a abrir esto y vemos que viene este cartoncillo en donde en la parte de adentro podremos ver algunos detalles como, pues ya lo sabemos, ¿no? Garantía, guía de inicio rápido, la herramienta para nanoSIM, así como la funda, la funda, la funda, esta que viene con bordecito para que no se nos rayen los lentes de la cámara. Ponemos esto por un costado, quitamos esto también y ya ahí está la estrella de este asunto. Viene con esta calca al frente que dice Reno 7, el primer Sony IMX 709 del mundo incorporado a un equipo celular, bien en ese aspecto. Además de ello, pantalla a 90 Hz AMOLED que se verá súper genial, retrato bokeh y además de ello, bueno, este detalle de lente microscópico de 30x de aumento, el cual nos permitirá obviamente sacar fotografías de tipo microscópico. Vamos a poner esto por acá, vamos a sacar este cartoncillo y vemos acá al fondo este que es el cargador de 33 watts con la carga Super Buck que normalmente Oppo nos presenta. En el caso de este dispositivo, contamos con 4,500 mAh de batería, lo que hace que sea bastante liviano, solamente 175 gramos de peso. Vamos a sacar de aquí el cable de carga, este que supongo yo será tipo C, pero hay que asegurarnos que sí sea tipo C, mira. Vamos a sacarlo con cuidado, vamos a ver si eso es verdad. Sí, efectivamente, aquí está tipo C, suficientemente largo y grueso para soportar carga de 33 watts. No es una carga súper rápida, pero se agradece que la incluya. Bien, vamos a guardar todo para poder observar mejor el equipo. Eso ya está guardado todo y vamos a abrir esto, vamos a hacer de esta manera. Vamos a quitarle esto que es la calca que traen siempre al frente colocada y vamos a darle vuelta para ver que el que tengo yo es en color azul. Y sí, estás viendo que el equipo está destellando. Por aquí, esto es que este círculo alrededor de la cámara nos permitirá tener algunas notificaciones por medio de luz. Esto es para que si tú tienes el dispositivo colocado boca abajo en alguna superficie puedas ver que tienes una notificación en ese apartado bien por parte de Oppo en incluir algo como esto. Aquí el sensor principal de la cámara es de 64 megapíxeles. Como te lo comentaba, es el famosísimo IMX709. Bien, vamos a darle vuelta y vamos a ver que este dispositivo ya está completamente configurado. Obviamente, en el evento lo pude configurar para poder utilizarlo en el día a día. Vamos a ver un poquito acerca de lo que es este asunto en ajustes. Nos vamos hacia la parte de abajo en el apartado de acerca del dispositivo. Y aquí podemos ver que contamos con un Snapdragon 680. Además de ello, contamos con una memoria RAM de 6 GB más una ampliación de 5 más por RAM dinámica. Versión de Android 12 y un almacenamiento total de 128 GB de los cuales nos quedan libres para usuario. En este momento, pues alrededor de unos 80. Mira, yo traigo como 44 utilizados en las aplicaciones que utilizo en mi día a día. Definitivamente un equipo que ya he probado bastante. Que rápidamente te voy a traer una review completa para decirte qué tal me fue en el uso de este equipo. Realmente qué pienso de él. Si la pantalla es buena. Si la cámara realmente es tan buena como se dice. Pero eso obviamente te lo contaré en la review completa de este gran dispositivo. Pero bien amigos, vamos a cambiar de vista para terminar con este gran video. Y listo amigos. Pudimos ver el desempaquetado de este Oppo Reno 7. Definitivamente en cuanto a diseño me gustó. Es bastante delgado, muy cuadradito. Con este acabado que utiliza Oppo que evita que se raye y que se le queden las huellas marcadas. En ese apartado, bastante bien. En cuanto a lo que es el módulo de cámaras me parece bastante bueno. También propone muy bien en cuestión de diseño. Muy, muy cuadradito todo. Y bueno, esto hace que llame bastante la atención. Bien, uno de los detalles que me encanta obviamente es que incorpore pantalla AMOLED a 90 Hz. Y esto hace que obviamente la pantalla sea bastante buena en cuestión de colores, de saturación y todo esto para poder consumir material multimedia a un mejor nivel. Bien, uno de los detalles que obviamente destaca en este equipo es la cámara fotográfica. Pues incorpora un sensor IMX de Sony que es el 709. El cual, como dice la calca, pues no ha sido incorporado en ningún otro dispositivo. Es el primero en el cual se incorpora. Y el cual nos permitirá tener un excelente resultado en cámara fotográfica. Además de ello, el hecho de que incorpore esta cámara microscópica que hayamos visto en dispositivos de mayor gama en Oppo, pues ya la tenemos disponible en este dispositivo. Así que veremos qué tal el resultado de las fotografías. Te voy a estar subiendo algunas fotografías. Creo que ya están disponibles en mi Instagram para que vayas, veas qué tal me fue con este equipo en la Ciudad de México. La verdad que disfrutamos bastante todo el tour que nos dieron por el centro de la Ciudad de México. Y tomando obviamente fotografías con este equipo. Lo que te puedo decir así de entrada antes de la review completa es que uno de los factores que más sobresale en este equipo es la cámara fotográfica. Bueno amigos, ya el día de hoy terminamos con este video simplemente las primeras impresiones. Vamos a tener también pues obviamente la review completa de todo lo que está por acá. Pero vamos a darnos el tiempo. Tenemos un montón de equipos y hay que ir paso a paso para poder pues probar todo y traerte una review completa de cada uno de los diferentes dispositivos. Objetiva y obviamente tocando cada uno de los puntos buenos y malos que tenga el dispositivo. Bueno amigos, ya el día de hoy recordate que estoy en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales haciendo bailes y de todo. También estoy en la que hace tick y que hace talk que no te digo bien porque luego ya ves el algoritmo me detecta y tú sabes. Pero bueno, por acá estoy. Suscríbete, sígueme. Bien, y una cosa importante desde ahí nos quiero mandar un saludo para mi amigo Mike de Gorras Mike el cual me hizo llegar esta excelente gorra que es parte de la colección de Wittari Caps. Estos Wittari Caps son pues gorras con motivos así wixaricas o wichol como de repente la gente lo conoce. La forma correcta es wixarica o vixarica. Así que bueno, él hace este tipo de arte que está increíble aquí lo puedes ver en Reviews MX, RVMX por acá está esto por acá dice Boyo y la verdad que me encantó la pude utilizar ahora en el evento que tuvo Oppo y la verdad que todo el mundo me preguntó Boyo, qué buena gorra traes ¿dónde la conseguiste? Obviamente con gorras Mike. En la parte de abajo te dejo el enlace para aquellos que estén interesados en adquirir una gorrita increíble como esta. Bueno, bien amigos, ya el día de hoy mi nombre es Boyo González ¡Vámonos! Amigos, si la funda la funda si se trae funda ya te la mostré hace rato con el suficiente marco para que la cámara no se vaya a rayar y definitivamente genial este asunto vamos a ver qué tal nos va me recuerda así calcadito a la experiencia de uso de Oppo Reno6 pues es prácticamente el mismo diseño cuadrado cambia este módulo de cámaras sin embargo bueno, ya veremos qué tal y qué tanta diferencia hay entre este Oppo Reno7 y el Oppo Reno7 5G y si de verdad vale la pena pues prácticamente invertirle el doble al dispositivo este 8,999 pesos mexicanos con Telcel de manera oficial en México pero ya por acá último video que subió Reviews of Mx logotipo del canal tócalo quedarás automáticamente suscrito ahí nos vemos ¡Vámonos!